Para resolver la problemática del transporte en Managua se necesitan al menos de 1.200 nuevas unidades de buses, refiere el director del Instituto de Defensa al Consumidor. Bastante bueno pues estas unidades nuevas que están viniendo, 300 unidades nuevas y que realmente esto tal vez no va a solucionar todo el problema del transporte, porque la verdad es la cosa es que con estas unidades nuevas solamente vamos a completar 935 y nosotros necesitamos por lo menos 1.200 unidades. Aquí los empresarios, los dueños de estos buses realmente tienen que invertir cuando vean que las unidades ya van teniendo su deterioro, porque aquí es lo que sucede, su vida útil de cada unidad de transporte son 20 años, aquí llevamos 10 años y en 10 años están deterioradas, ¿por qué? Por la cantidad de pasajeros que se le montan. Hombre, si son para 72 pasajeros, son 72 pasajeros los que tiene que llevar, ya le montas 100, ya le fregas la dirección, los frenos no te agarran, los resortes de la amortiguación tampoco van a funcionar, o sea, hay que deteriorar la máquina en poco tiempo. Para eso sí, nosotros creemos que aquí esta es una responsabilidad compartida. Existe un ente regulador que tiene que velar por esto, que es el Intrama, porque nosotros vemos que tenemos los inspectores, pero los inspectores ven que los buses van demasiado llenos y no hace nada de detener el bus y decir, hombre, bájamele 20 personas, este demasiado va a ocasionar un accidente. Sin embargo, también se van a traer unidades para algunos departamentos, pues, para mejorar también el servicio del transporte. En otro tema, la población se aqueja del incremento de los costos del gas licuado, producto que en esta semana tuvo una nueva alza. Un problema que no solo en Nicaragua se está dando, pues, este es un problema a nivel mundial, pues, el gas licuado del petróleo, en octubre del 2020, costaba 267.25, hoy está costando 457.25. De enero a octubre se registraron 27 alzas en el gas licuado según el INDEC. Noticias 12, Darlen Tellez.